El Hospital Santa Bárbara cumplió con los requisitos para poder acreditarse para la certificación del trasplante renal. Los resultados alcanzaron a un 98.1% que fueron enviados al Ministerio de Salud. En el transcurso de la semana tendrán la certificación y trabajarán en la selección de pacientes y posteriormente harán estudios. Calculan hacer dos cirugías por mes. Antes de terminar la gestión, se realizaría la primera cirugía, indicó el director del CEDES, Dr. Enrique Leaño. Tenemos entendido, ayer hemos hablado con los responsables del Ministerio de Salud, que esto prácticamente ya estaría en las últimas firmas correspondientes y esperemos que en el transcurso de esta semana, hasta el día viernes, nosotros ya podamos tener esta certificación y posteriormente ya empezar a trabajar en lo que es la selección de pacientes, hacer los estudios. Nuestro personal de laboratorio del Hospital Santa Bárbara también se está capacitando y preparando en lo que son las tomas de muestras para poder mandar a otros laboratorios para hacer lo que es la histocompatibilidad y eso sí nos va a demorar unas semanas o algún mes para poder ya tener el donador y el receptor compatibles en lo que se refiere a la parte inmunológica y a partir de eso ya hacer nuestro primer trasplante que sigue en pie, se siguen manteniendo nuestros cronogramas, hacer el primer trasplante antes de fin de año.